Tengo ganas de ti Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Tengo, dame, 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 dame tu locura Tengo, dame, dame, dame tu locura Esospital tu lo amante Tengo, dame tu locura Te saludo Yo también, dame, dame, dame tu locura Tengo, dame, dame tu locura ¿Quéers Martinez